MÚSICA Arrancamos en un nuevo video En esta ocasión vamos a estar haciendo un Among Us con los chicos La verdad que lo estuvimos jugando con Mati, con Kai, ahí También tenemos traído familiares, tenemos amigos, tenemos traído de todo La verdad que todos los que participaron en el canal lo conocemos a casi todos Creo que hoy está debutando uno, que es el sobrino de Facu Bueno, empezamos por él Yo, 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 estoy debutando La primera vez que estés saliendo Bueno, ahora vamos a presentar al otro que ya ha participado Ya ha debutado en los Displicentes A mi sobrino, Lisandro Hola, buenas tardes Vámonos Hombre, buenas palabras ¿Qué pasó? Buenas tardes Tengo muchas ganas de ser impostor y como siempre hago en el último video Cerruchar alguno de los Displicentes No tanto como en el 10 a 1 Pero vamos a ir por ese camino Gracias en el canal de los Displicentes Ya estoy acostumbrado a acá por lo menos llevarme una victoria O llevarme la cabecita a alguno de los cuatro Quiero presentar a mi hijo, mi hijo, Cairo ¿Cómo anda, hijo? ¿Cómo anda? Bien, tranquilo Vine acá a un juego que no conozco Y quiero ser impostor para matar a Facu Los nenes lloran, me gusta Quiero matar a Facu Seba, ya no me olvido que nos abandonaste en un partido importante Así que vos también estás en la lista negra Gracias chicos Displicentes por volverme a tener en cuenta Es un placer grabar Es un video distinto Pero nada, venimos acá a reirnos y a matar gente Bueno, arrancamos Hijo de su madre Vamos por el lado Gente Está regalado pa Está regalado pa Te vi Te vi Acabo de ver como Tincho mató a Kenshi No, 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 no Está regalado Te regalaste, te revi Toto mató a Kenshi Y después me lo quedé mirando Ah, yo lo maté Yo entré a la sala de la tarjetita No, 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 no No tenés chance pa No tenés chance pa No, no, yo escuché que se cagó de risa Imaginate lo que le creí Es Toto, pelotudo Toto, mejor, mejor que sea Tincho Yo digo lo que vi Vi a Tincho al lado del cuerpo del cósmico No, no, no ¿No era él? No, Toto, por vos Chau, Toto No sean giles, no Acabo de ver como Tincho mató a Kenshi Yo vi como Tincho lo mató, dijo Exacto, dijo Vi como lo mató, hermano La jugué como el culo Tienes razón No lo vi a Tincho Me entrajo gusto el hijo de puta Amigo, amigo Yo no sabía cómo frenar el juego Me encuentro a mi hijo Jairo muerto La verdad que a mi Como padre Como padre encontrar a mi hijo Me dolió en el alma Pará, pará, pará Seba dijo que nos iba a hacer mierda Nos iba a hacer mierda Si soy un tripulante como soy No te puedo matar Por más de que quiera No puedo No tengo cómo Igual ese Sebas venía de ese camino Venía desde ahí No, venía del medio abajo No venía de ese camino Seba no estaba en electricidad Yo le tiro mi dato Yo estaba en electricidad Ya está listo Ya está listo Ya está listo Va ese ambiente Mmm, Kadi Ese tiro que me tiró Kadi Mmm, Kadi ¿Podemos votar a Sebas de una vez? ¡Ey! Chicos Me gustó, me gustó Hagan justicia por mí Lissandro o Mati Les mando un saludo A ver la carita de boludo Que van a poner ahora Cuando me vean Listo No No Sí, la verdad Puse terrible cara de pelotudo Fui a la parte derecha Y encontré el cuerpo de Facu Es Lissandro Es Lissandro Yo estaba con Inefable Yo estaba con Inefable O sea, de una también Lissandro mató a Sebas Así dijo Vamos a culpar a Sebas de una Yo también Yo confío en Mati Para mí es Lissandro Y si no es Lissandro Es Inefable Mirá, se votó el mismo Listo Ya está, ganamos Ganamos, ganamos Sí, seguro Se votó el mismo Ya está No No Es Kai No, es Lissandro No, es Lissandro Dale, campeón Bien, Kai, bien Dale, campeón 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 La tiza dentro Se está en el piecho Se va Toda tuya Toda tuya Hijo de puta Dale 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 Que hijo de puta Bueno, puntito para mí Puntito para Toto Vamos Aprendí a jugar Pincho, dale Entré cagándome de risa De que lo había descubierto Y todos los pelotudos Botando mami ¡Varí para ti, ¿qué es Kenji? ¿ mengenholy orde? el lado izquierdo con Facu, lo pasé largo, vi a Lisandro muy quietito en el centro y me encontré con un cuerpo justo para el lado donde estaba Lisandro, nada más que eso quiere decir. Cuando yo llegué a la cafetería, Lisandro estaba parado ahí, o sea, para mí Lisandro no era así. El que quedó con el inefable es Toto. ¿Yo qué? Yo estuve haciendo... Es más, yo corté el oxígeno. Yo corté el oxígeno. ¡Vos cortaste el oxígeno! Perdón, corté el oxígeno. ¡Ah! ¡Cortaste el oxígeno, boludo! ¡Qué copado! ¿Qué hizo decir eso? Son pelotudos o son recontra, boludo. Yo no lo puedo creer, boludo. El muchacho dice que cortó el oxígeno y los malos somos nosotros. Vos sos el otro, vos dijiste que cortaste el oxígeno, vos sos el otro, boludo, sin duda. No, te voté sin querer, Toto. Para mí no sos. La jugué muy mal, la jugué muy mal. Me confundí. Igual ustedes son unos pelotudos, porque me confundo de palabras, boludo, pero la jugué muy mal. ¿Viste? Te dije, te dije. ¿Viste? ¡Hay un muerto ahí! ¡Hay un muerto! ¿Qué mató de una? Es Jairo. 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 Llega a ser Jairo y me muero. Es Jairo y me muero. ¡Oh! Es Kencho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Kenchi! ¡Es Kenchi! ¡Es Kenchi, boludo! Es Kenchi. ¡Esta mía! Ya está, pa No es ni Facu No es ni Lissandro porque arregló recién el coso A Mati lo seguí toda la anterior ronda, no era Así que Kenji, lo lamento, pero ya te voté, amigo Es Kenji, boludo, si no es Kenji Si no es Kenji, estoy en bola Kenji, habla, hijo de puta, decí algo Te están votando todo, no puede ser Es que no puedo decir nada, boludo Sí, sí, yo estaba con él Tomá, tomá Eh, Toto, Toto, vos te bendiste Toto, Toto, vos te bendiste Mirá vos ¿Por qué la leo yo? Muchachos, muchachos O sea, tuve que alertar Porque vi un cuerpo abajo, no sé, creo que era el blanco Sí, Toto, era Yo estaba en el sector de cámaras, lo vi a Kai y a Jairo Juntos, en la parte de donde es la tarjeta de crédito Sí Y después Kai se fue para arriba Y reportó un muerto No, pará O sea, me estás mintiendo porque me fui para abajo Estás mintiendo porque me fui para abajo Escuchen, escuchen Si muere Jairo y Jairo es culpable No me vengan a mí No, si querés decirme qué querés que como había la noche Pará, pará, pará Chicos, Jairo es inocente Estuve todo el tiempo con Jairo Kai, explícame cómo podés saber que Jairo es inocente Muchachos, es Eva Estoy segurísimo que es Eva No se va nadie así, ¿no? Así no se va ninguno, ¿no? Yo me voy con Jairo Si Jairo me mata a ser Lissandro me mata Eh, acabo de ver El cuerpo de Mati Mati antes de morir dijo Yo me voy con alguien No, no, sí No, no, Mati no vino conmigo Mati me vino con Jairo, pero vino conmigo El que lo vi siguiéndolo fue Fakú Fakú lo vi siguiéndolo a Mati Está mintiendo, está mintiendo, está mintiendo, duro Está mintiendo, está mintiendo, duro Lo sabré jugar Eh, lo que lo quiero decir Es que Seba está jugando de callado, muchachos Se está cagando de risa Mutea el micrófono Se lo está cagando de risa en la cara O sea, muchachos No tengo nada para decir No tengo nada para decir Muchachos, dése cuenta que va a ganar Lo desprimino a eso el canal Kai claramente está usando la psicológica Para que me maten a mí Acabere, le voy a recaver Mirá, Seba me votó a mí Seba me votó a mí Seba me votó a mí Chicos, chicos, chicos Es Lissandro Acabo de ver cómo lo mató Zarpado Zarpado como mató al inefable No habla, Seba ya no habla Ya le chupa todo un huevo Es Kai Seba Es Lissandro Es Lissandro No podés, no podés votarlo, boludo No podés votarlo, boludo Yo no me puedo creer, boludo Y es Fakú Si es Lissandro, es Fakú, eh Es Fakú Es Fakú Es Fakú El otro es Fakú No, no, es Kai, boludo Es Kai, es Kai Es Kai, boludo Es Kai Muchachos, es Kai, boludo Es Kai ¿Cómo voy a ser yo si yo estoy culpando a Lissandro? Es Fakú Fakú me votó a mí, gente Es Fakú Es Fakú Yo cómo voy a... Chicos, lo vi a Lissandro matar a alguien No voy a decir Es Lissandro, por qué cosa Yo te creo, Kai Yo te creo la de Lissandro Porque yo tenía sospecha de Lissandro Sinceramente No, boludo Es Fakú Se quiere hacer el bueno Es Fakú Porque sabe que si gana esta votación Mata a uno y gana Tincho, es Kai Y si no es Kai Empezá a correr porque es cero Mi voto y que la patria me juzgue Va a ir para Fakú No, Tincho Tincho, te juro que no No, Tincho Estabas conmigo Tincho ¿Por qué, boludo? Si estabas conmigo Bueno, boludo Quédate acá Para mí, por favor No, boludo Dale No, no No soy yo No soy yo Tinchito Es Kai, eh Es Kai Ticho, yo no te voy a matar Mirá, acá está lo de mío Si yo te mato, gano Si yo te mato, gano, Tincho No, alejate Mirá, yo te mato, gano No te voy a matar No te voy a matar No, no No Era Tinchito No No la puedo creer El ganó No la puedo creer No ¿Qué? No 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 Boludo Confía en el chababón Boludo No ¿Cómo, la jugó? De callado Mirá, mi amor No 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 Lo puedo creer Yo confía en Tincho Es Paco Es Paco El otro es Paco Es Kai, boludo Es Kai Es Kai ¡Ajá! 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 ¡Tincho! ¡No le crees, Tincho! ¡Yo no te voy a matar! ¡No te voy a matar! ¡Ganme! ¡Si yo te mato, gano! ¡Si yo te mato, gano! ¡No! Alejate ¡No! ¡Yo te mato, gano! ¡No te voy a matar, no te voy a matar! ¡Mata! ¡Acá lo tenés! ¡Y ganaron! ¡La jugué! ¡Como el piti! ¡Me mata, me mata acá y tincho! ¡Dame la mano! ¡Vamos juntos! ¡Dame la mano! ¡Tincho! ¡Es Eva, es Eva! ¡Es Eva, es Eva! ¡Y se lo cogió! Amigos, yo nunca lo vi a tincho matar a nadie y eso que lo estuve siguiendo y todo. Se guardó la kill final para matar a Kai. Kai, desde la primer muerte que no parás de acusar a gente, esta partida la perdiste vos. ¡No, pero, pero, boludo! Yo estaba pegándoles a todos. Te maté a Lisandro, boludo. Te lo maté y me culpaban a mí. ¡Era increíble! ¡Era increíble! Bueno, gente, llegamos al final del video. La verdad que nos hemos divertido mucho. Como siempre, muchas gracias a todos los invitados por haber venido. Y me gustaría que en los comentarios pongan cuál fue la partida que más les gustó. Yo no quiero condicionar a la gente, pero el mío es el momento que Toto dice corte el oxígeno. Un tropezón no es caída, pero bueno, nada, ya está. ¿Qué te parece 50.000 likes entre ambos videos? Me gusta, fijo. Si llegamos a 50.000 likes entre ambos videos, armamos directo en Twitch. Suscríbanse al canal, activen la campanita y sigan las redes sociales de todos los chicos que van a estar acá abajo, las nuestras, de todos. Y nos vemos en un próximo video. No!